¡Ah! ¡Qué bonito, lindo de Guatepecci, señor! ¡Jujupa! ¡Para ti! Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento su latín recordaré de su reír Su inspiración que fue canto de amor y no de paz Ya no habrán dos de dolor, todo será felicidad Ya no habrán dos de dolor, todo será felicidad No, 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 no te di un adiós Estrellita del sur Porque protestaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia de surgir Campanas de bonanza repicarán mi corazón Campanas de bonanza repicarán mi corazón Ay, estrellita Rico Para ti, Salverón Con mucho cariño Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento su latín recordaré de su reír Su inspiración que fue canto de amor y no de paz Ya no habrán dos de dolor, todo será felicidad Ya no habrán dos de dolor, todo será felicidad No, 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 no te di un adiós Estrellita del sur Porque protestaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir la fragancia de surgir Campanas de bonanza repicarán mi corazón Campanas de bonanza repicarán mi corazón Ay, eso, rico, oye Cali Eso, adiós, adiós Inspiración que fue canto de amor y no de paz Llamarán de dolor, todo será felicidad Ya no habrán de dolor, todo será felicidad Anda, eso, rico Oye, carachito Rico, rico, carachito Inspiración que fue canto de amor y no de paz Ya no habrán de dolor, todo será felicidad Ya no habrán de dolor, todo será felicidad Eso, estrellito Rico Oye, Arturo Contreras La voz a lo que es tuyo